Buenos días a todos y bienvenidos a la primera celebración del 75 aniversario de Flor de Esgueva. En los próximos días se cumplen 75 años desde que comenzamos a elaborar nuestro queso. Desde entonces todos hemos hecho nuestros los propios valores de la marca y eso ha sido lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Todos hemos puesto mucho cariño, mucho cuidado y mucha dedicación en hacer las cosas para conseguir unos quesos de la mejor calidad. Generación tras generación de maestros queseros nos han transmitido su pasión y saber hacer para poder llegar donde estamos hoy. Y es por eso que nos sentimos muy orgullosos y queremos celebrarlo con todos vosotros. Hoy la celebración comienza con una cata muy especial en la que vamos a maridar nuestros quesos Flor de Esgueva con los chocolates de Utopic. Pero no solamente vosotros lo podéis disfrutar hoy. Todos aquellos que se quieran sumar a nuestra celebración podrán hacerlo a través de los sorteos que realizaremos en nuestras redes sociales. Allí podrán conseguir todo lo necesario para disfrutar de este ideal mundo de sabores. En la cata de hoy nos van a guiar en primer lugar Adrián Martín, afinador de Flor de Esgueva. Y en segundo lugar Paco Llopis, maestro chocolatero de Utopic. Así que os dejo con ellos para que disfrutéis de este mundo y una experiencia inimitable. Muchísimas gracias y bienvenidos a la primera celebración del 75 aniversario de Flor de Esgueva. Muchas gracias Victoria. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, vamos a disfrutar hoy de una cata de queso muy especial, ¿verdad? Yo creo que sí. Sobre todo que nos va a dar mucho juego y es muy entretenida. Para empezar, bueno, tenéis que haber recibido todos en vuestros domicilios, en vuestras casas, un paquete como este. ¿De acuerdo? Donde vamos a tener todo el contenido que vamos a necesitar para la cata, más el que tenéis que poner vosotros en vuestra casa de vuestra parte. Y vienen siempre unas notas de cata que nosotros las vamos a acompañar, ¿verdad? Pues con nuestros conocimientos y nuestros experimentos raros que hemos estado haciendo, ¿verdad? Pero bueno, antes de nada, son nuestros cuatro quesos de Flor de Esgueva, que ahora os diremos cuáles son. Y Utopic, de ocho gratis. Hola Paco. Claro. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos felices, estoy feliz de estar aquí. Y la verdad que ha sido una experiencia muy chula preparar todo lo que vais a poder degustar ahora. Y nada, contaros simplemente sobre nosotros, que nosotros somos una micro, micro chocolatera, somos una chocolatera muy pequeñita. Nos centramos mucho, hay una parte nuestra que busca mucho el origen, que busca mucho el gusto a cacao, ya veréis cómo lo vamos a ir contando. Y es verdad que tenemos otra parte también que nos hace buscar combinaciones un poco más sorprendentes o desarrollar otro tipo de productos. Y hemos tratado de presentaros un poco todo lo que hacemos y combinarlo con los quesos y a ver qué os parece. Muy entretenido, espero que estéis de acuerdo conmigo. O bueno, para ello vamos a necesitar, como os decía, lo que nos venía en el kit, que son el queso fresco artesano, el queso crema de flor de esgueva, el queso viejo y el queso añejo de flor de esgueva. Aparte, vamos a necesitar una tablita de corte, un cuchillo, unas cucharas y un rallador, como os indicábamos en las notas que os acompañaban al kit. El rallador, además, va a ser esencial porque va a ser, vamos, una cosa muy entretenida. O sea, aparte, durante cada una de las notas de cata, bueno, pues vais a poder preguntarnos las dudas que os puedan surgir y estaremos encantados de atenderlas. Si son muchas, pues os iremos contestando poco a poco a cada una de ellas por parte de nuestro equipo de flor de esgueva. Pues nada, empezamos, ¿no? Vamos allá. Como siempre, para degustar una tabla de quesos, en este caso acompañada o maridada con chocolate, vamos a mantener un criterio de intensidad. De siempre empezar por los quesos más suaves y los chocolates más suaves que lo acompañan para ir acabando en texturas mucho más firmes, más duras y sabores mucho más intensos, mucho más potentes. Así evitaremos quitarle protagonismo a los quesos que, bueno, por naturaleza son un poquito más ligeros, más livianos, más suaves. Vamos a comenzar, pues bueno, con el queso fresco tradicional de flor de esgueva, de leche de oveja. Como siempre, por la propia naturaleza del producto son un poquito más suaves los quesos frescos, pero en este caso flor de esgueva sobre todo lo que tiene es un retrogusto al animal, ¿verdad? A la leche de la oveja, que nos va a recordar mucho a la leche, a la cuajada, cuajada fresca del queso, de la leche, ¿vale? Para empezar a degustarlo, vamos a combinarlo con un chocolate muy especial, muy singular, ¿verdad? Mira, nosotros hemos estado haciendo pruebas, es importante de verdad el tema del orden en la degustación y pensábamos con qué combinar este queso y al final hemos elegido lo que es nuestra, nosotros le llamamos crema crispy. Esto es un bombón en formato de tableta y yo creo que hay en formato de crema de untar, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con mi infancia, yo soy hijo de pasteleros, entonces mis barras de pan y crema de cacao siempre eran crujientes, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, utilizando exclusivamente almendras marconas, leche, azúcar, avellanas negretas, un cacao de Nicaragua, ¿sí? Que es intenso y lo que hacemos es dejar textura, ¿no? Dejar textura de frutos secos caramelizados que, bueno, al final vamos a obtener una cosa, una crema menos dulce, ¿sí? Y con una textura que es interesante y que… Muy frugiente, ¿vale? Para realizar esta cata lo que tendremos que hacer es cortar nuestro queso flor de esgueva de tal manera que consigamos unas cuñas parecidas a estas, ¿vale? Este grosor sería el idóneo porque vamos a hacer un queso fresco, necesitamos un poquito más de cantidad para poder mimetizarlo con el chocolate, ¿verdad? Para dejarle que los dos productos representen o expongan sus sabores y sus texturas y sus aromas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer va a ser tener nuestra cuñita de queso… Y lo que vamos a añadirle una pequeña cantidad de crema, ¿sí? Normalmente la encontraréis con esta textura cremosa, ¿vale? Si veis que a lo mejor está más dura en algún momento, se puede siempre poner un segundito, pero un segundo, dos segundos en el micro, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es dejar la crema sobre el queso, ¿vale? Y ahí se van a mezclar ambas texturas. ¡Qué bueno! Y veréis qué bocado así a estas horas es como… Bueno, ahora estaréis todos deseando probar todos los productos que tenemos, lo podéis ir haciendo, pero sobre todo quedaros con el acompañamiento que vamos a ofreceros Paco y yo para disfrutar estos quesos, a ver si somos… o vamos a la par, ¿no?, en cuanto a matices y sabores. Bueno, a mí esto ya me encanta. Yo voy a empezar, yo voy a empezar. Tú empiezas ya porque… Yo me extiendo mucho, ¿eh? Esto para empezar con energía un día, ¿qué os parece? Para desayunar un poquito de queso fresco con una pincelada de chocolate, vamos, tenemos energía para todo el día. No nos vamos a aburrir. Vais a notar eso, nosotros hablábamos mucho de la textura, ¿vale? Y es verdad que al ser una crema que es intensa, pues va a dejaros un posgusto, ¿sí? Ya no es tan dulce, ¿sí? Pero ha pasado por unas notas de caramelo que yo creo que han ayudado mucho al queso también, ¿no? Y no sé, es como… Además, podríamos comer… Me gusta muchísimo… Unos buenos pedazos. La textura. Porque sí que es verdad que el queso por sí solo es una textura un poquito más elástica, más fundente, pero aparece el crispy, el crujiente de las almendras, de los frutos secos, ¿verdad? Y además, yo os digo que, claro, me apetecía traerlo también por cómo ha quedado la textura. Y no ha quedado nada dulce. Es la hora que es. Es un poquito más de chocolate, no se resiste. Es la hora que es y es todo. Espero que a vosotros también os esté gustando. Bueno, nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estamos para atenderos. Mira, sí, me pasan una pregunta. Sí, Amanda nos pregunta si habría alguna bebida ideal con la que poder combinar este queso y chocolate. Una bebida. Bueno, ahí nos ponen en un problema. Yo me tiraría para armonizar un poquito todo esto, por ejemplo, si estuviera en un brunch. Yo mi opinión, ¿eh? Sin haberlo probado. Esto nos estamos aventurando un poco, nos estamos tirando un poquito a la piscina. Yo, por ejemplo, si fuera un brunch, queso fresco con el chocolate, yo igual me iba una copita de cava o un espumoso rosadito, algo también más dulzoncillo, no muy ácido. Podría ser, hay que hacer la prueba. Quizá uno porto también, no sé, un vino dulce. Un vino dulce. Nosotros estamos maridando mucho con cerveza artesana, ¿no? Que la cerveza al final también abre ahí una gama súper interesante, ¿no? Y de matices y es como, no sé, hay que probar. Nosotros esto hemos llevado, bueno, hemos estado probando. Esto para nosotros es un juego, es súper entretenido y vas probando y esto funciona, esto no funciona, porque en el caso de la bebida sería igual. Yo mi recomendación sería ella, esa, y para Paco sería otra. Pues probadlo en vuestras casas. Y nos contáis a ver qué tal. Bueno, vamos a pasar al siguiente queso, ¿verdad? Bueno, en este caso, nuestro queso crema de flor de esgueva. A mí este es uno de los quesos que más me gusta, principalmente porque tiene una textura muy fluida. Es suavecito en boca, no, no, es suave la textura. Luego es un queso, precisamente por lo que me gusta, que es intenso, tiene carácter, tiene sabor. Y sobre todo, cuando ya destapamos nuestra tarrina, al olerlo ya nos huele a la corteza del queso. Esa corteza que bañamos con aceite durante mucho tiempo. Y bueno, tiene esa sensación animal y en boca, el carácter graso de la oveja va a estar siempre presente, dejándonos una sensación a fruto seco, a grano tostado. Muy, muy interesante, ¿verdad? Este me gusta mucho combinarlo con el chocolate que has expuesto, porque vamos, a mí me parece... Fue un reto, fue un reto, porque sí, porque al final lo que queremos es eso, que veáis cómo ambos productos de la degustación o maridan o crean algo, una sensación totalmente nueva. Y este era todo un reto. Os proponemos maridarlo con uno de los chocolates de la gama Bintubar, que son, como os comentaba, más en los que nos centramos sobre todo en el origen. Son chocolates que hacemos en lotes pequeñísimos, no superan los 30 kilos y lo que hacemos precisamente en este chocolate, lo que hemos combinado en este lote, es un cacao de Filipinas con un cítrico súper interesante. Estamos probando un montón de cítricos de un cultivo de allí cerca de Valencia, que se llama, es un cidro, especialmente la cidra canarone, y aporta al chocolate un gusto a naranja dulce. Digamos, en boca luego lo veréis. Además, es muy común el chocolate con naranja, ¿verdad? A mí alguien me decía, tienes muchos chocolates con cítricos. Y alguien me dijo, ¿por qué eres valenciano? Yo digo, pues igual va a ser eso. No, no, pero sí es verdad que le va mucho eso. Sí, veréis qué es eso, que es un chocolate negro. Si lo catáis solo, vais a notar primero una nota de cacao tostado afrutado y luego irán apareciendo las notas de la cidra. Te va a recordar un gran marnier o un zumo de naranja dulce. Y este es el picado de cidra confitada, ¿vale? Eso que encontráis en casa, esa es la corteza de cidra. Los puntitos que vemos en la parte de abajo de la tableta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, para degustar estos dos productos, estos dos maravillosos productos, pues bueno, se nos ocurrió la idea que la crema es crema. Por tanto, tenemos que ponerla en un recipiente. Por eso os decíamos que usaréis una cuchara para colocarlo como lo tenemos nosotros aquí. Y el rallador, para rallar un poquito del chocolate, os vamos a dar un poco de tiempo para que lo hagáis en casa y nos podáis seguir. Lo vamos a rallar precisamente porque, si es cierto que la crema tiene mucha intensidad, tiene mucho sabor, mucho carácter, mucha presencia en boca, pero el chocolate también. Bien, por tanto, hemos tenido que buscar un equilibrio entre qué cantidad de chocolate ponemos y qué cantidad de queso ponemos. En este caso, al rallarla y espolvorearlo, digamos que se vuelve un poquito más ligero, a lo mejor el chocolate, ¿no? Y no tiene tanta presencia junto con el queso, pero acompaña muy bien a nuestra crema de queso flor de esgueva. Nosotros lo proponemos así y luego, bueno, acompañarnos y luego, pues los que seáis más demilados, más demilados, chocolatosos, ¿no? Pues ya sabéis, un pedazo más grande. Exacto. Qué bueno. Esta es la idea, ¿vale? Lo ralláis fino y espolvoreáis la... Bueno, aparte de mirar qué presentación queda. Espolvoreáis la crema. Chocolate y queso, dos de los caprichos o vicios que podemos tener los que nos gusta, lo dulce y el queso, ¿verdad? Totalmente. Bueno, yo no me resisto. Adelante. Bueno, a mí la primera sensación que me viene es puro queso. Puro, puro queso, pero poco a poco... Sí, va a ir apareciendo el chocolate yo en nariz y que encuentro ambos aromas, ¿no? El chocolate está presente. Son chocolates intensos, ¿eh? Estos que... Esta línea son chocolates... Se nota el amargor, un poquito, el chocolate, ¿verdad? Tiene que estar, sí. Y ahora, cuando ya lo hemos tragado, lo hemos saboreado, ya nos viene la cidra. La sensación un poquito más cítrica, ¿no? Cítrico aparece. Y también el dulzor. Aquí resulta como más dulce. Es un chocolate intenso, pero junto... Yo diría que... Con el queso aparecen matices más dulces. Sí, sí, es verdad. Aparte, ya sabéis que la crema es un poquito más áspera en cuanto al paso en boca. Aunque sea un poquito... Aunque sea una crema, pues bueno, es abundante. Nos llena mucho el paladar. El chocolate lo vuelve un poquito más suavecita. ¿Verdad? Y hace que pase un poquito más fácil, ¿verdad? Yo sí. Sí, yo me siento especialmente orgulloso de esta combinación. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta? ¿Os va bien? ¿Os convence? A ver, ¿qué nos dice? Porque vamos, a mí, para mí es un acierto de 10. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. A ver. Ay, sí. Hay pregunta. Amanda nos pregunta que ¿cuál es la proporción de queso-chocolate perfecta para conseguir un gusto equilibrado? Vale, va a depender, como estábamos haciendo, del tipo de queso y del tipo del chocolate. Claro. En este caso, por ejemplo, sí que va también a depender un poco del gusto de cada uno. Como él bien decía, el chocolatero o el chocolatoso va a tirar un poco más a... Que sepa más a chocolate. Y los queseros queremos que tienda un poquito más a queso. Yo recomiendo jugar. Claro. No es una matemática, ¿no? No estamos haciendo algo matemático. Entonces, dejaros llevar. No sé. He probado, añadid un poco más, un poco menos. Claro, y sí es interesante que nosotros cuando lo hemos probado, lo que hemos intentado es que aparezcan ambos sabores, ¿no? Que no uno tape al otro. Es más, todo lo contrario. Buscamos siempre que se potencien, ¿no? Claro. Ver cómo resultaba, ¿no? Oye, pues lo probamos primero, lo probamos después. Y lo que estáis probando es el resultado de unas cuantas charlas y unas cuantas tardes. Efectivamente. Pero bueno, esto también que estás diciendo tú lo vamos a ver muy bien en los dos últimos quesos. Totalmente. Vamos a ver cómo se compaginan entre sí y cómo luego un producto potencia al otro. Lo vamos a ver sobre todo con el último queso. Vamos a seguir. Venga. El siguiente queso que tenemos es un queso viejo de flor de esgueva, de leche de oveja. En este caso son siete meses de maduración. Como vemos, es una textura cerrada a la vista, ¿verdad? Pero si lo apretamos un poquito tiene cierta elasticidad. Eso se va a ver reflejado en la boca y va a ser algo fundente. Este es un tipo de queso que a mí me gusta mucho precisamente por eso. Porque no es muy seco, no es muy áspero en el paladar, pero sí que me va a dar cierta intensidad. Sobre todo un gusto que a mí me recuerda mucho a la leche cocida, que nos deja esas notitas más dulzonas. El queso, el chocolate que viene ahora, bueno, es buenísimo. Quizá por esas notas de las que hablas hemos acabado eligiendo uno de los chocolates de esta otra gama, de este otro yo de Utopic que se vuelve loco probando otros ingredientes. Y bueno, relajándonos. Es un chocolate con leche. Obviamente es un chocolate más dulce, sí, pero es un chocolate sabroso. Es un chocolate que está pensado porque lo hemos combinado con fruta de la pasión, con maracuyá. Y luego tiene estallidos de petaceta, ¿no? Entonces es muy rico por la degustación. Es interesante también porque, bueno, porque es crujiente y, bueno, luego funde. Aparece esa combinación ácido-dulce primero y, bueno, finalmente esos estallidos, ¿no? Vamos a probarlo, ¿qué te parece? Para ello lo que vamos a hacer va a ser cortarla. Típica cuña de queso que tenemos siempre, ¿vale? Ni muy ancha, ni muy gruesa, ni muy fina, medio. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle nuestro chocolate justo encima. Un pedacito de chocolate. Por lo que preguntabais antes, ¿cuál era la proporción? Pues mirad. Vale, pues en este caso nosotros pensamos que esta es una proporción… De acuerdo, tenemos una proporción más que… Vamos, más que correcta. Sí, a ver, a ver, ¿qué os parece? Yo me lo voy a comer ya. Vamos allá, sí. Acompaña bien y… Yo, es más, me pondría un trocito más de chocolate aquí. Notáis, ¿no? Esa textura crujiente y luego con la textura elástica del queso, ¿no? Luego va a ir fundiendo poco a poco el chocolate y algo está sucediendo, ¿no? El paladar… La leche cocida que presenta el queso, acompañada del dulzor, ya armoniza muy bien entre los dos. Pero es que de repente aparece la acidez de la fruta de la pasión. Entonces es un juego súper entretenido. Y ya por último, este hormigue, este estallido de petacetas que tenemos, a mí lo hace súper, súper divertido. Y hemos creado una cosa nueva, ¿no? Porque es verdad, este sería uno de esos maridajes que dice, bueno, lo que aporta es nuevo. Sí, es muy diferente. Es diferente. Además, sí que es verdad que al ser un queso de más maduración tiene una textura un poquito más seca en el paladar, aunque sean lo que os he comentado antes de los siete meses. Pero el chocolate lo devuelve mucho más fluido. Yo creo que por la tendencia general el chocolate aporta sobre todo esa textura más elástica, más fundida. ¿Verdad? Más fácil de pasar. Acompañan bien, ahora nos lo dirán, sí. Bueno, eso es verdad. A ver, a lo mejor luego nos descubren cosas nuevas y aquí... Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Alicia pregunta que si al ser un queso tan intenso, estaría bien probarlo con un chocolate puro para potenciar más sabores. Pues ahí, mira, va a ser de las pocas veces que yo he discutido con Paco, fíjate, ¿verdad? Es normal, yo tiro para el queso, tiro para el chocolate y es una discusión sana, ¿eh? Y es algo normal. ¿Qué pasa con los chocolates puros, en mi opinión? O con más porcentaje de presencia de cacao, ¿no? Que son muy intensos. Claro. Muy, muy intensos, muy amargos, mi opinión. Entonces, al final, solapan mucho el sabor del queso. Claro. Ahora vais a ver, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hemos estructurado la degustación precisamente por eso, ¿vale? Porque nuestra propuesta de chocolates Bintubar, que llamamos, es de intensidad de sabor, de intensidad de gusto a cacao. Y bueno, el maridaje, pues bueno, nos pedía un orden, sobre todo en el caso que vais a ver ahora. Muy buena pregunta, porque sí es cierto que ahora el último maridaje va un poco de eso. Vamos a pasar al añejo, al queso añejo de flor de esgueva, de leche de oveja. Ya es un queso de nueve meses de maduración, por tanto, ya veis que la textura es un poquito más compacta, más firme. Luego, ahora en boca vamos a notar como es algo más seco, pero presenta unos cristalitos de maduración, de tirosina, que crujen un poquito en boca, no tanto como los petacetas, pero sí que nos va a dejar una textura un poco diferente. Y en este caso lo que vamos a hacer para degustar queso y chocolate va a ser primero el queso y luego el chocolate, por lo que decíamos. A lo mejor se lapaba mucho de forma combinada el gusto del chocolate al queso, pero hemos visto que de esta forma se potencian los dos matices, tanto el queso como el chocolate. ¿Qué chocolate nos habíamos elegido? Nosotros hemos propuesto un chocolate que es muy especial para nosotros. Este es otro de esos chocolates que hacemos a partir de granos, que nos encargamos de todo el proceso en el obrador. Este, además, es un cacao que viene de la zona del Pacífico, en Colombia, de Tumaco. Es uno de los primeros chocolates que fuimos capaces de elaborar, que estuviesen al nivel que nosotros deseábamos conseguir. Es decir, encierra mucho de la historia también de nuestro proyecto, de mi mujer y mío, un viaje a Colombia, un cultivo, donde creamos este proyecto que os estamos presentando. Es un chocolate que, por ejemplo, podéis ver cómo su color es diferente. Este es el cidra un poquito más oscuro, este va a tener un color un pelín más claro. Es un chocolate bien atemperado, desde luego va a fundir bien en boca. Es un chocolate que es cremoso. Vas a notar alguna nota al principio, como nosotros trastamos muy poquito, vas a notar alguna nota de pomelo o así. Y luego va a pasar, nosotros decimos, quizá, no sé, café. Y es ligeramente especiado. El chocolate decimos como hoja de tabaco. Y tiene una particularidad que es la que nos gustaría que quedase al final de esta cata, que es el gusto a cacao. El gusto a grano de cacao. El gusto a grano de cacao. Entonces, para ello, como decíamos, vamos a disfrutar primero de la cunita de queso normal, sola. ¿De acuerdo? Yo voy empezando ya. Ah, pues, espera, espera. Ponemos el pedacito de chocolate, ¿vale? Con la cuñita. Comemos primero la cuña de queso, vemos sus matices. Y ahora, cuando ya traguemos el queso, vamos a probar el chocolate, ¿verdad? Vais a notar, eso, cómo van a modificarse entre ellos, ¿no? Efectivamente. Vamos a empezar. A fruto seco tostado, a leche dulce. Y poco a poco vamos a dejar paso a ese amargor del chocolate. Y, sobre todo, como habéis visto, al ser un queso de alta maduración, tiene una textura muy seca. La verdad, que es lo que buscamos en quesos de este tipo, ¿verdad? Pero el chocolate lo vuelve, otra vez, mucho más liviano. Y es que es verdad, que nos limpia la boca. Limpia. Y nos vamos a tener esa sensación durante toda la tarde. Oye, yo firmaba, ¿eh? Y os dejamos con un gusto a cacao, que es lo que pensábamos que era una buena forma también de acabar. Esto es lo que nos preguntabais antes, el tema de las intensidades del chocolate, para que veáis que también funciona muy bien. Pero manteniendo cierto criterio, cierto orden en este sentido. ¿De acuerdo? A ver si tenemos alguna pregunta más. Creo que sí. Sí. En este caso tenemos dos preguntas. La primera de ellas, Javier nos pregunta con qué tipo de bebida debemos utilizar al probar algo dulce, salado y amargo. Bueno, como todo en el mundo del maridaje, todo funciona, en mi opinión, y por la experiencia que tengo combinando, sobre todo queso, que yo me dedico al queso, por armonía, por contraste. No, por armonía quiere decir que si vamos por matices un poquito cítricos o ácidos, pues combinarlo con alguna bebida similar. Si vamos por sabores amargos, lo mismo, por una cervecita o algo parecido. Y si vamos por sabores un poco más dulces, pues por algún vino dulce, como habíamos hablado antes también, sería lo suyo. Si es por contraste, pues jugamos a esa lucha de sabores, a esa lucha de intensidades en el mundo del queso. Claro, ya estamos mezclando ya tres ingredientes y eso es una prueba de nivel. Bueno, en el caso del chocolate, ¿con qué maridaríamos o con qué tipo de bebida combinaríamos los chocolates? Yo ya os digo, nosotros hemos hecho maridajes con vinos, con el vino rosado que decías antes, funciona determinado tipo de chocolate, con cervezas funciona muy bien, vinos dulces y luego tenemos la costumbre del espumoso tal, pues también. Pero yo creo que la suerte del chocolate también es que es fácil encontrar maridajes y nada, sentiros libres de probarlo cada uno. Reunirte con amigos o familiares y pasar un rato agradable jugando al mundo de los sabores y de los sentidos. Totalmente. Pues tenemos una segunda pregunta que nos hacían Naira y Jean-Paul, que preguntan por el momento, si es mejor tomarlo de postre como los franceses o durante el aperitivo más a la española. Respecto a la combinación de los dos, bueno, ya habéis visto que el queso fresco yo principalmente me lo tomaba de desayuno y, por ejemplo, este último, pues sí me lo tomaba como postre después de una comida. Totalmente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Porque te queda ese gustito que, oye, te lo puedes tomar, te lo puedes llevar a la casa si terminas de comer tranquilamente, un ratito disfrutando de ese, porque yo todavía sigo disfrutando de los dos sabores. Totalmente. Y la verdad es que es muy buena, muy buena idea. Y es que además estos chocolates, ya te digo, tienen la particularidad que son muy largos en boca. Entonces yo creo que es ese pedacito de chocolate que te tomas por la noche y te vas a la cama con el... O sea, que... Qué bueno. Sí, ya os digo. Podemos... Es que lo has dicho perfecto. O sea, no voy a... Está perfecto. Y si no, ya nos lo diréis. Bueno, espero que estéis de acuerdo o no. Si es así, pues bueno, nos vais diciendo que siempre nos gusta aprender de todos los que reciben este tipo de cursos y de cartas y maridajes. Claro, esto es una conversación. Y nada, hasta aquí el webinar de hoy. Esperemos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y desaprendido de la mano de Flor Desgueva por su 75 aniversario. Podéis encontrar muchos más maridajes como este y más entretenidos, y muy entretenidos, porque este os ha sido también, en nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales. Y nada, esperamos veros de nuevo pronto. Muchas gracias y por otros 75 años más de Flor Desgueva. Muchas felicidades, Flor Desgueva, y muchas gracias. Está súper bien. Gracias. 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 Gracias.